Ese gigantesco submundo bajo nuestros pies, lleno por el día y con un vacío y silencio aterrador por la noche. ¿Y es que nunca te has puesto a pensar todos los misterios que ocultan esos recovecos y pasillos de las estaciones de metro? Estoy seguro que en todo país habrá historias que cuentan guardias de seguridad o la última persona que se subió al vagón, sobre alguna extraña presencia o sentimientos nunca antes experimentados. Pero sin lugar a dudas, uno de los más escalofriantes es el metro de Londres. Con sus más de 152 años, sus líneas tejen relatos que le darían la sangre a cualquiera. Por el año 1866, cuando estaba en plena construcción, fueron muchas las personas que ayudaron a que se cimentara. Y dadas las condiciones que tenían y la casi nula seguridad que existía en la época, muchos murieron quedando sepultados bajo los escombros, donde en este instante, personas van tranquilamente a sus hogares, no teniendo en cuenta el inmenso sacrificio que hicieron cientos de trabajadores. Este gigante bajo tierra ocupa 400 kilómetros de la ciudad, un entramado laberíntico inimaginable, donde si nos ponemos a pensar la magnitud, quedamos ensimismados. No es ningún secreto que cada año fallecen en el metro de Londres cerca de 100 personas, la mayoría por suicidios y accidentes. Uno de ellos fue por ejemplo el caso de un trabajador que cayó en las vías electrificadas. Pero eso sí, a pesar de recibir cerca de 20.000 voltios, logró sobrevivir. Antes de que este hombre se golpeara contra las vías, muchos testigos llegaron a ver como una mujer fantasmal acreciaba dulcemente la cabeza del trabajador. Esta mujer es bastante conocida por los encargados del lugar, y según cuentan, ella murió electrocutada por las líneas de alta tensión. En la estación de Bednall Green, son muchos los que tratan de no estar mucho tiempo, ya que aquí, en la Segunda Guerra Mundial, justo un 3 de marzo de 1943, fallecieron multitud de mujeres y niños aplastados por el derrumbe de una escalera. Sus gritos, sus lamentos de dolor, los huesos tronando y la sangre cayendo como si fuera producto de la lluvia, siguen escuchándose por las noches, provocando esa horrible sensación, como si te fueran a tomar los pies por debajo de la cama. Una de las más impactantes historias es la ocurrida Paul Fischer en la línea Northern Line. Él era el operario encargado de recorrer las vías por la noche, un protocolo del metro, que consiste en patrullar algunos de los tramos con una linterna por medidas de seguridad, para evitar cosas que obstruyen el paso del metro, al igual que verificar que no haya nadie. Paul caminaba recorriendo su trayecto con la linterna, paseándola de un lado al otro, siempre con la esperanza de ver solo paredes y lo infinito de la oscuridad, cuando de pronto mueve su linterna y ve a un hombre con una linterna antigua, denominada Tilly. Fischer pensaba que era otro supervisor, así que se acercó para decirle que era tiempo de acabar con el tramo. Mayúscula fue su sorpresa cuando éste se desvaneció en la oscuridad. Cuando llegó a la oficina, explicó lo ocurrido a su supervisor. Éste lo sentó en una silla, le ofreció un té y le habló de otro supervisor. Un hombre que en 1950 murió atropellado por un tren, mientras trabajaba en un compresor en el túnel con solo una lámpara Tilly. Un hombre que alguna que otra noche vuelve para finalizar aquello que no pudo terminar. El metro de Londres parece ser el centro de lo paranormal, y así lo pudo verificar un hombre no identificado, que presenció un fantasma en el metro del país británico, el cual, para suerte de nosotros, quedó registrado en video. De ser cierto, respalda muchas otras cosas que se cuentan respecto a este enigmático lugar, tal como que era un refugio para leprosos, un cementerio, y que sirvió de protección para muchas personas que escapaban de la peste, los cuales terminaron falleciendo de igual forma en el terreno. Luego de todo lo anterior nombrado, ¿cómo te sentirás cada vez que entres por ese túnel oscuro, teniendo en cuenta cuántos cadáveres habrán bajo tus pies? ¿O si estás dentro del vagón y sientes que una repugnante silueta te observa desde fuera de la ventana? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si aún no me sigues en Twitter, Instagram ni Facebook, te invito a que lo hagas. Comparto muchas opiniones y noticias por ahí. Los enlaces estarán en la descripción. Un saludo a todos. Soy The Chris Alfaí. Adiós.